¿Tenemos armas? No, no. Cuidado, están ahí las armas, ¿eh? Sí, están a la izquierda, ¿eh? Ya está cerrado, pero a la derecha. Ahí están, ahí están. A la derecha, a la derecha, a la derecha, por otro lado. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Acá hay cosas, aquí hay corta gente, agarren. Aquí hay armas, aquí hay armas, aquí hay armas. Pero nada, señor. ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! Está yendo, está yendo, está yendo. Gente, está yendo. Armas personalizadas aquí. Uh, se van demorando mucho, ya están viniendo, ¿eh? ¡Aca! ¡Acá! ¡Acá! ¡Aaaah! Solo quedan cinco, terminemos el trabajo. Acá abajo, abajo. No! Acá están las armas, ¿eh? Que hay un arma. Abadil de asalto aquí. Vamos, queda uno Es nuestra Juntos, juntitos, juntitos, espera Juntos, juntos, juntos Cuidado, cuidado Tenemos la jato, tenemos la jato, José Tiene que salir, tiene que ser la nada de mierda ¡Lanzando, carga! ¿Si lo ves? Tengo más cara dorada, que que es la mierda ¿Y él? Está arriba Tu lo hagan eso Ya, danala Vamos Vamos a ver ese jato, más cara dorada Juntos, juntos, juntos Eso es, carajo Esa fue que te quedaras adentro, como si tenías más cara dorada, que sales Tengo más cara dorada Bueno, bueno, bien ganado Eso es grande, mira, mira Bueno, a ver Bien ganado Mejor que me van a poner, hay, médico Ay, médico O sea Va a andar, por favor Está Queremos Estar ahí bien ¿La grabaste o la vemos? Ya